Hola, ¿qué tal? Aquí estamos listos para conversar con don Danilo Montero de la Oficina del Consumidor Financiero. Como todas las semanas, hoy el tema, el endeudamiento. ¿Qué tan complicado es el endeudamiento para una persona, para una empresa, para un hogar, para una familia? Don Danilo, ¿qué tan complicado es el endeudamiento en este momento en el suelo costarricense? Esa es la pregunta clave esa, Johan. Bueno, nosotros, el estudio, lo que trataba un poco de, y es un tema que la oficina ha venido abordando desde hace 3, 4 años. En realidad no es tan nuevo, lo que pasa es que es la primera vez que logramos desarrollar un estudio, digamos, científico, mucho más pulido. Lo que, primero que todo, hay que reconocer que el endeudamiento en sí mismo no es bueno o malo. Muchos de nosotros, yo pude estudiar, sacar mi maestría con financiamiento. Si no hubiera sido así, en mi familia no hubiera sido posible pagarme mis estudios. Muchos de nosotros hemos comprado casa gracias al financiamiento, hemos podido ir creando algún patrimonio familiar gracias al financiamiento. Es verdad que, entonces, es una medicina extraordinariamente poderosa. En exceso, en exceso, tiene efectos secundarios, como cualquier medicina. Y lo que queríamos un poco con este estudio es tener una idea más precisa de si hay personas que se han excedido en el uso de esta medicina, de este medicamento. Y lo que encontramos es que, por ejemplo, hay 30%, 3 de cada 10 personas que no utilizan este medicamento, no tienen crédito en este momento, por diversas razones. Por otro lado, 7 de cada 10 personas sí tienen algún tipo de uso de este medicamento. Mucho o poquito, pero algo, algo usan de este medicamento. Y, entonces, ahí, en esas 7 de cada 10 personas, comenzamos a tratar de entender cómo son, quiénes son, dónde están. Algunas cifras las dimos a conocer la semana pasada, otras posiblemente las terminamos de procesar en un par de semanas. Pero lo que encontramos es que hay personas que han hecho un uso muy eficiente del medicamento, de la deuda, y otros no tanto. Y ese es un tema de fondo. Si uno se pone a considerar casos, se encuentran muchísimas razones para endeudarse. Algunas con más fundamento, otras con menos fundamento, como bien lo explicaba usted, don Danilo. Pero, ¿hay algún estudio que diga cuál es la razón de peso por el cual una persona en este país se endeuda? El estudio no nos permite concluir tan, tan contundentemente como usted lo pregunta. Pero sí nos encontramos con que el tipo de crédito que la gente más frecuentemente menciona es el crédito de consumo. Que no es solo consumo que me da el banco, una financiera, sino el financiamiento que me da la asociación solidarista, una cooperativa, o incluso alguien que en la familia me alcahuetea mis lujos. Y entonces mi tío, un abuelo o lo que sea, me está financiando los lujos que me doy. Porque cuando el crédito más mencionado es el de consumo, uno sospecha que puede haber una proporción importante de personas que han utilizado ese crédito para comprar celulares, comprarse una bicicleta de esas que son una maravilla, que caminan casi solas, para comprarse ropa de unas calidades impresionantes, para un viaje, cuando podíamos viajar, etcétera, etcétera. De manera que entonces uno puede alimentar la sospecha, pero el estudio no nos lleva tan claro a eso. Otro tipo de crédito que nos llamó la atención en el estudio es el crédito con familiares. Y pareciera que es frecuente. Este crédito puede ser que esté más asociado a problemas de desempleo. O sea, la familia me ayuda para poder salir adelante con mis obligaciones porque se me suspendió el ingreso o me redujeron el ingreso. Entonces me meten el hombro en la casa. Entonces hay un financiamiento. No es que me regalan la plata, me financian para cuando pueda pagarles. Y después también está todo lo que es el financiamiento de casas de electrodomésticos. Y ahí sí que uno sospecha, Johan, que el gasto es un poquito quizás superfluo para comprar pantallas planas, para estar comprando equipos de sonido y ese montón de tecnologías maravillosas que están ahí en la calle. Hagamos un ejercicio, don Danilo, para que la gente entienda. Vamos a utilizar un dato de 100,000 colones de ingreso mensual. Vamos a utilizar ese dato. Es un ejercicio para que lo tomen en cuenta. Nada más es un dato. 100,000 colones mensuales. ¿Qué porcentaje de esos 100,000 colones se puede catalogar como un endeudamiento que todavía es manejable y que no sea de riesgo para una persona? Ok. Partiendo de un salario de 100,000 colones, que es muy bajo, ¿verdad? Claramente, digamos, la persona primero que tiene que tener es claro, porque hay personas que no lo tienen. Entonces, para empezar, para que el ejercicio funcione bien, tiene que tener claro cuánto le ingresa después de cargas sociales, cuánto nos queda del salario después de cargas sociales, cuánto nos queda al mes, por quincena, por semana. Y, por otro lado, tener claro cuánto pago en deudas, cuánto pago en cuotas de la tienda de electrodomésticos, de la asociación solarista, de la cooperativa, del banco, etcétera, etcétera. Si esos números no los tengo claros, este ejercicio que usted me pide no se puede hacer, porque no tenemos datos. Suponiendo que los tenemos, entonces, si uno toma 100,000 colones que me quedan después de cargas sociales, si yo tengo el promedio que nos dio el estudio, es que la gente de esos 100,000 colones, en promedio gastan 30,000 colones en el pago de cuotas de deudas. Eso es un monto que uno consideraría que está dentro de lo normal. 30, 35,000 colones de esos 100,000 que se me paga, vaya, en pagar en cuentas, se podría considerar un crédito normal. Para lo que haya usado el crédito, ahí no vamos a entrar a cuestionar si fue para un celular, una pantalla plana, no importa. Si yo, de esos 100,000 colones, ya consumo 50,000 colones para pagar obligaciones, cuotas de préstamos, ya en la oficina comenzamos a hablar de que hay un endeudamiento alto. Si de los 100,000 colones yo gasto 65,000, 70,000 colones, 75,000 colones, el endeudamiento ya es muy alto, muy, muy alto. Ya ahí el sensor nos va a advertir de que este es un paciente con problemas. Y si yo, de los 100,000 colones, gasto más de 75,000 colones en pagar cuotas, es lo que llamamos un endeudamiento crónico. Ahí el paciente necesita un tratamiento posiblemente directo a la vena, unas medidas muy duras, casi tan duras como está necesitando el país, ¿verdad? Y posiblemente tendríamos que aceptar que el paciente que se llama Costa Rica tiene un endeudamiento crónico, por las razones que sean. Ahí requieren, se requieren medicinas, medicamentos y tratamientos duros, muy fuertes para sacar a la persona de esa situación. ¿Unificar deudas qué tan importante o qué tan positivo puede ser para sobrellevar un poco una situación complicada, don Danilo? Bueno, igual, es un medicamento que funciona, depende del paciente, ¿verdad? Si el paciente tiene un endeudamiento alto, una refundición de deudas puede ser una buena solución, pero el paciente tiene que poner de su parte. Si el endeudamiento fue porque yo soy muy gastón y no cambio mi comportamiento, la refundición me va a ayudar, voy a sentirme mucho más relajado, mucho más sano, pero dentro de dos años necesito otra vez el medicamento, porque otra vez estoy enfermo, otra vez tengo un endeudamiento alto. Es lo mismo que le pasa a Costa Rica. Costa Rica necesita medicamentos muy fuertes, readecuaciones y medidas muy fuertes porque están muy endeudados. Si la persona no cambia sus patrones de comportamiento, sus hábitos, sus costumbres, la readecuación, la refundición, la reestructuración de sus deudas es un medicamento que solo va a servir por unas horas, por unos días, tal vez por unos meses. La persona tiene que hacer, por un lado, el ejercicio, sí, financiero, pero por otro lado tiene que hacer un análisis hacia adentro de por qué llegó a una situación de endeudamiento alto. Y si es porque es Gastón, debiera evaluar eso. La entidad financiera no va a poder resolver esa situación. Si yo no cambio mis patrones de comportamiento, la entidad financiera no puede resolver mi problema. Estamos conversando con don Danilo Montero de la Oficina del Consumidor Financiero sobre el endeudamiento. Y vamos a terminar con una pregunta que muchos tal vez se la pueden hacer. es muy fácil endeudarse, está claro ese panorama, pero ¿qué tan complicado es salir de una deuda? Sí, sí, y esa pregunta nos la hemos hecho y se la hemos hecho a muchas personas en la oficina porque tiene que ver con seres humanos, ¿verdad? No es solo enseñarles un flujo de caja donde hay un puñillo de números ahí repartidos en una hoja de Excel. Es como cuando uno le pregunta a alguien, ¿por qué no haces un poquito de ejercicio? ¿Por qué no haces de comer? ¿Por qué no haces de fumar? Muchas veces lo que nos dicen es, ¿por qué no puedo? Bueno, hay personas que no dejan de endeudarse porque no quieren dejar de endeudarse, porque necesitan estarse inyectando esa droga que se llama deuda para poder mantener el nivel de vida que han tenido o mantenerle el nivel de vida a la familia que han querido darle. Es un tema de comportamientos, Johan, es un tema que tiene que ver mucho cómo controlamos nuestro cerebro. La buena noticia es que hemos visto una cantidad impresionante de personas en la oficina que logran dar el paso, logran dar el paso, y simplemente dicen, así como deje de fumar, voy a salir de mis deudas. Y hacen unos sacrificios tremendos, dejar de fumar no es tan sencillo. Bueno, quitarse las deudas no es tan sencillo, ¿verdad? Y entonces cuando los amigos nos llaman, ¿qué, vámonos otra vez viernes para las cervecitas? No, hoy no voy. Ah, qué aburrido, qué sé yo qué, no voy. Y la siguiente semana, tampoco voy. ¿Y qué al cine? No, no voy. Y durante tres, cuatro, cinco meses me someto a un régimen de ahorro. Y ese ahorro lo destino a pagar, y pagar deudas, las deudas más complicadas, las más caras, las que me tienen más desvelado. Y la gente sale adelante, la gente sale adelante, pero requiere determinación. Posiblemente ocupa de algún asesor, alguna persona que le ayude, y ahí afuera hay una gran cantidad de gente con, hay una señora que se llama doctora Finanzas, Finanzas con Visión, Finanzas con Sentido. Hay una gran cantidad de personas que le podrían ayudar a las personas que quieran salir de deudas. Sí es posible, pero requiere determinación de la persona y requiere muy a menudo ayuda de un especialista. Gracias a don Danilo Montero de la Oficina del Consumidor Financiero, que como todas las semanas nos acompañó vía remota aquí en TV Sur Canal 14 para hablar de temas importantes que incumben a su bolsillo. Hoy tocamos esta situación del endeudamiento. Ojalá que le haya servido el comentario, las opiniones de don Danilo Montero de la Oficina del Consumidor Financiero.